Música Los saludo desde el Atlántico, uno de los departamentos de la región Caribe impulsados e inspirados por el río y el mar, donde hay gente amable, soñadora y por supuesto creativa así como también la hay en los departamentos de Bolívar y el Magdalena que permiten que nuestra región sea un referente de la economía, la cultura y la historia Esta región es importante para el país porque conforman los tres departamentos Atlántico, Bolívar y Magdalena Atlántico es un puerto marítimo, su importancia económica para el interior del país Bolívar, sector minero y turístico, Magdalena, se encuentra la Sierra Nevada que es la gran reserva natural Las vías que conforman estos tres departamentos tienen una interconexión con el centro del país El sur de Bolívar es una región muy bonita, una región muy próspera que afortunadamente por muchos años ha estado estigmatizada por estos factores de violencia pero que con la llegada de la fuerza pública ha cambiado notablemente los aspectos de seguridad, de economía en la región Es muy importante esta región por la gran cantidad de situaciones de productividad como es la minería, como es la ganadería y como es la agricultura esta seguridad y percepción de seguridad en nuestras vías apoyo a nuestros alcaldes, apoyo a las comunidades y siempre tratando día a día de echar más esos lazos de amistad y como lo dije anteriormente de apoyo a la población civil que es lo más importante, es el activo más importante que tiene una nación La principal labor de la segunda brigada en esta región del país es desarrollar operaciones militares, operaciones de control territorial operaciones de seguridad y defensa, operaciones de apoyo a la autoridad civil hacemos presencia en todas las cabeceras municipales, en todas las cabeceras departamentales en las principales vías, con el fin de garantizar la libre locomoción y adelantar operaciones en contra de todos los agentes generadores de violencia Parte de la historia que se ha construido en nuestro departamento es por el apoyo de hombres y mujeres que han expuesto su vida por nuestra libertad la libertad que hoy gozamos en nuestro territorio y esos hombres y mujeres hacen parte del ejército nacional a ellos toda nuestra gratitud y en medio de este quehacer del ejército nacional ellos también son una institución que se caracteriza por ese trabajo colaborativo con la comunidad y la población civil hemos visto el registro de medios de comunicación, de iniciativas y proyectos que han permitido el desarrollo de la población vulnerable a ellos gracias por esta gran labor humanitaria y también en medio de la actualidad, de la nueva normalidad han tenido retos, desafíos a la orden del día y muy importantes hombres y mujeres expuestos a un virus que es silencioso pero implacable sin embargo su vocación de servicio no se ha detenido los hemos visto apoyando las festenuantes jornadas humanitarias organizadas por los entes departamentales para llevar ayudas humanitarias a la población que más lo necesita en este momento nosotros adelantamos operaciones de apoyo a la autoridad civil adelantamos operaciones en apoyo a la población civil pero lideramos un gran proyecto que se llama Guajira Azul en el cual con nuestro batallón de ingenieros Vergara y Velasco estamos adelantando la construcción de abueyes para la construcción y almacenamiento de agua en nuestras comunidades indígenas que se encuentran en la Guajira en la segunda brigada ha estado comprometida con la población civil hemos desarrollado actividades de perifoneo, cercos epidemiológicos, patrullas, COVID entrega de mercados a las comunidades más necesitadas todo buscando reducir la cantidad de contagios que se presentan en los tres departamentos en esta área pues por la situación de minería es una región bendecida por la minería, por los yacimientos de oro que se encuentran desafortunadamente pues hay grupos ilegales que durante toda una vida han aprovechado esto pues para quitarle los recursos a la gente de vida, a la gente de trabajo pero estamos trabajando en eso hemos tenido positivamente un aumento en el control territorial hemos impactado positivamente este año en la erradicación de cultivos difíciles es otro factor de inestabilidad que es muy complejo para la nación, para los jóvenes por la producción de drogas donde hemos erradicado en el futuro de Bolívar más de 2.500 hectáreas hemos venido trabajando muy de cerca con el ejército esta institución de todos los colombianos ha sido permanente colaboradora de la corporación como autoridad ambiental regional hemos desarrollado conjuntamente varios programas de reforestación también aunando esfuerzos hemos logrado organizar viveros bioclimáticos que nos permiten seguir sembrando en el territorio departamental la protección de los bosques en los incendios forestales donde el mismo ejército ha compartido con la comunidad para pagar los incendios forestales en muchas actividades de rescate de personas que de una u otra forma se han ahogado en el río y que el ejército también ha sido un apoyo fundamental otro de los hechos que nos dio a nosotros mucha solidez fue la presencia institucional donde el ejército hizo valer el 3 de mayo como hecho de la independencia de Colombia frente a la corona española eso nos da a nosotros un acercamiento muy grande y las otras actividades donde ha habido integración total de un ejército que era rural para convertirse en un ejército amigo de la gente del pueblo de la gente del campo porque el ejército ha llegado con los circos ha llegado con eventos culturales y sobre todo cuando hay brigadas de salud donde no se tiene, no se excluye a nadie sino que va directamente a toda la comunidad es un buen trabajo de coordinación con los señores alcaldes de los municipios que son un factor muy importante para ese enlace con la comunidad hemos estado con nuestras tropas nuestros 2.108 hombres porque cuentan los trabajadores de la calle con un tamate, con sus tres batallones con los elementos mundiales con el destacamento del apoyo de la aviación del ejército y el ejército y el ejército estando de la mano con ellos en todos y cada uno de los aspectos que hoy una reunión demanda desde el punto de vista de la seguridad el control territorial nuestras operaciones de seguridad y defensa nuestras operaciones de control territorial nuestras operaciones de apoyo y defensa de la autoridad civil y esto ha sido una trata tener una gran coordinación una gran empatía con nuestra población desde hace 14 años 13 el ejército se fundó el batallón selva número 48 cambió totalmente la cultura del sur del departamento de Bolívar esto estaba hecho de una zona de un territorio que no tenía ni ley ni Dios todo el mundo hacía lo que se le daba la gana al haber la presencia del ejército nacional en esta zona se convierte a tener identidad y sobre todo ese hecho de tener un ejército que está más cerca a la gente que es respetuoso de los derechos humanos esto dio un cambio total que mejoró la calidad de vida de toda la gente en el sur del departamento de Bolívar nuestra labor no cesa seguimos adelantando operaciones militares para desarticular los diferentes grupos armados organizados grupos delincuenciales organizados a futuro vamos a construir una paz más duradera y vamos a garantizar la seguridad y la locomoción de todos los colombianos y sabemos que los retos y las oportunidades están para que ellos sigan consolidando esa confianza y ese compromiso de seguridad para los colombianos yo por ejemplo los aplaudo de todo corazón y les deseo larga vida a una institución como el Ejército Nacional quiero en nombre de esta institución agradecer de manera especial la colaboración permanente el compromiso absoluto de la primera división del Ejército Nacional que nos ha brindado el incumplimiento de nuestra función misional tener la oportunidad de recibir el acompañamiento de nuestro Ejército en el desplazamiento que permanentemente realizamos por todo el departamento del Guadalena para poder ejercer la correcta administración de los recursos naturales y protegerlos mismos por parte del Ejército Nacional ha sido garantía del éxito de nuestra función y nuestra misión un saludo especial a las Fuerzas Armadas de Colombia especialmente a nuestro Ejército Nacional y siempre ha estado presto a colaborar cuando le hemos solicitado su intervención hemos contado con ellos especialmente en estos tiempos de pandemia donde entregamos varias ayudas humanitarias a nivel urbano rural y sector turístico tuvimos el acompañamiento de ellos pero hicieron una excelente labor Dios los bendiga y siempre estaremos atentos para trabajar en un solo equipo ese es un mensaje para nuestros soldados que se encuentran en el área de operaciones adelantando las diferentes labores misiones especiales sus familias son importantes ustedes son importantes para nosotros seguimos trabajando en el comando de la segunda brigada por ustedes y para ustedes el mensaje que yo siempre le envío a los soldados es que lo entregan todo por nosotros y que definitivamente están construyendo un país que estaba totalmente desbaratado en esta zona la fuerza de tarea Marte ha jugado un papel fundamental para la solidez de la democracia nosotros en el sur del departamento de Bolívar era muy frecuente ver al LN vestido de policía con uniforme se veía que todo el mundo que los jueces no valían inclusive que todo el mundo demandaba la guerrilla y esto ha cambiado con respecto a la llegada del ejército se han dado más valores a la institucionalidad del país y también nosotros podemos darle un agregado para darle esa fortaleza a esos hombres que siguen luchando por nosotros un saludo de agradecimiento y reconocimiento al trabajo que hacen no es fácil es una región que por tradición complejo en su aspecto geográfico en el accionante de los grupos universales como el educado de BN que por tradición se han mantenido como estrategia de defensa de sus áreas fundamentales que han combinado que esto es un trajeo terrible para nuestros hombres pues agradecerles reconocerles y motivarlos para que cada día sigan aportándole más a su patria como yo le digo el trabajo que ellos hacen a diario lo hacen por Colombia lo hacen por nuestra población y lo hacen por nuestras instituciones Ejército Nacional Patria Honor Lealtad